Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de Arbitron Esta blockchain de tercera generación que está dando mucho de qué hablar Y los invito a que le presten especial atención y le den seguimiento Porque aparte de que es una blockchain que está creciendo Su desarrollo, el total valor bloqueado dentro de la blockchain Se está usando mucho en los exchanges descentralizados Que es el tema central de este video Como se los he dicho, los exchanges centralizados Nos han socavado la confianza Como los que han sucedido con FTX Que se ha llevado y que ha mostrado el lado más caníbal De esta industria cripto Siempre donde haya dinero va a haber gente ávara que va a querer todo Y pues en Estados Unidos se nota que este es un comportamiento que predomina Si ustedes ven el caso de FTX es la historia repetida de MTGOX Para los que quieran revisar la historia Recuerden que el que no conoce la historia está condenado a repetirla Bueno, mi intención y mi propósito en este video es compartirles Cuatro exchanges descentralizados Con los que podemos trabajar muy bien con la blockchain de Arbitron De una manera bastante segura Teniendo el control total de nuestros activos De nuestras llaves privadas De nuestra frase semilla Y pues no estar dependiendo de lo que nos sucede con un exchange centralizado Entonces para meternos a fondo Y antes de darle el trámite completo a este video No olviden suscribirse, darle un like Activar la campana de notificaciones Les agradezco que puedan compartir este contenido con todas las personas Que estén a su alrededor Para que el canal y la comunidad siga creciendo Una vez que entramos a Defiyama Que es un concentrador de información bastante eficiente Y los invito a que entren aquí en Arbitron Para que se den cuenta de lo que estamos hablando Arbitron es una blockchain de tercera generación Que ya tiene un total valor bloqueado en este instante De 1.08 billones Pero tuvo un máximo acá en noviembre del 2021 De 2.64 billones Hemos visto como todas las blockchains Han tenido una salida Una fuga masiva de capital Y obvio Arbitron no ha sido la sección Pero ha sido de las que mejor se ha mantenido Si ustedes ven desde noviembre del 2021 Se ha mantenido sobre esta línea Del billón El billón de dólares Aquí ha subido Ha bajado Pero se ha mantenido sobre el billón En mayo de este año estuvo sobre el 1.75 Y aquí es donde se pone interesante Porque vemos como Nos muestra Que la mayor operatividad de estas blockchains Está en exchanges descentralizados Entonces aquí vemos exchanges descentralizados Como GMX Que trabaja derivados Como Uniswap Sushi Stargate Cure Synapse AEWay Swapfish Etcétera Etcétera Aquí por abajo ustedes lo pueden encontrar a todo A Balancer A Dopex A Bify A Convex Camelot Que es un Uno reciente Pero que está teniendo un Un gran Apoyo por parte de la comunidad Ya tiene 18 millones de Dólares bloqueados en su TUL Y pues el gran protagonista es aquí GMX Que es uno de los exchanges descentralizados De los que les quiero compartir Hoy Entonces Este es el primero Está en el top 1 Por algo serán Ya en este momento Tiene un total valor bloqueado De 422 millones Y trabaja con las blockchains De Arbitrum y Avalanche Yo aquí les sugiero Arbitrum Porque es una blockchain Bastante segura Pero Vemos que Protocolos como Suchiswap Están casi Más de 13 Blockchains Que es excelente Entonces Uniswap También está Con Con las grandes Vemos que Stargate También tiene Las principales Si Entonces Estos exchanges descentralizados Nos dan Muy buena cuenta De La Interoperabilidad Que tienen Con la gran mayoría De las blockchains De tercera generación Y las más importantes Del mercado Entonces Aquí Simplemente Podemos Dentro de DeFi Llama Le damos Clic sobre Cada uno Y nos envía La página Esta es la página Aquí Ustedes se pueden conectar Con la red De Arbitrum O con la de Avalanche Con la de Su elección Y ya estamos Conectándonos Con un text Con el que Podemos hacer Trading Cortos Largos Intercambios Recuerden que Este es de Derivados Más adelante Van a incorporar El tema De Trading Spot Que es donde Yo Entraría a operar A mi los futuros O los derivados No me llaman La atención Pero tiene Un Una Un menú O una posibilidad De hacer Staking Del token Nativo De la Plataforma Con Con un APR Del 10.96% Nada despreciable El token Ya está en 52 dólares Si ustedes lo miran Dentro de CoinMarketCap O CoinGecko Se van a dar cuenta Que es un token Que se ha mantenido Muy sólido Durante este año Entonces Bien vale la pena Revisarlo Hoy no voy a entrar En profundidad La idea es que Si ustedes Quieren profundizar Sobre alguno De estos decks Me lo dejen saber Y hacemos un video Específico En cada uno De ellos Hoy solo quiero Nombrárselos Mostrárselos Y darles A conocer Como las Principales Posibilidades Que podemos Tener Dentro de Cada uno De estos El segundo Exchange Del que les Vengo a hablar Es un gran conocido Juan Lynch Aquí se puede hacer Trading Normal Se puede hacer Colocar opciones Limit Se puede hacer Intercambio P2P Se puede hacer Swap Se puede hacer El trade Clásico El simple Y se puede comprar Cripto Aquí nos Loggeamos También con La Blockchain De Arbitrum Que es Con la que Yo he hecho Las pruebas Y me ha ido Muy bien Bien Vale la pena Aquí se puede probar Con varias Aquí dentro De OneLynch Podemos Trabajar Con cualquiera De estas Aurora Clayton Phantom Wavelange Gnosis Arbitrum Optimus Polygon BNB E Ethereum Entonces recuerden Que también En un DEX Podemos Loggearnos En un DEX Como este Podemos loggearnos Con La wallet Más segura Que he encontrado Para móvil Que se las compartí En un video Que se los dejo En las notas Se llama ZenGo Esta Billetera ZenGo Nos permite Tener autenticación De tres factores Y no de dos factores Como la gran mayoría Ese tercer factor Es algo Que yo soy Recuerden Que los tres factores Es algo que yo me sé Como la contraseña Algo que yo tengo Como un Google Authenticator Que me genera Una semilla De cada 30 Cada 60 segundos Y algo que yo soy Es del tercer Factor de autenticación Que es biométrico Que puede ser Lectura de huella Lectura de Toma Fotográfica O con una cámara De nuestro rostro O Prueba de voz Es algo que yo soy Es el tercer El tercer factor Y pues esta billetera ZenGo No lo permite hacer Pero solo Por ahora Trabaja en la red De Ethereum Entonces para los que Quieran añadir Una capa de seguridad A su interacción Con los exchanges Decentralizados Pueden utilizar Esta billetera ZenGo Y aplicar Esa tercera capa De seguridad Pero solo En la blockchain De Ethereum El tercer Dex Del que les quiero Participar En este video Trabaja también Con Las redes De Optimis Polygon Y Arbitrum Y Arbitrum Se llama Min Finance Aquí ustedes pueden utilizar Un bot DSA Que es del que Más me interesó Para los que quieran Profundizar Vuelvo y les repito Me dejan saber Hacemos un video Para cada uno De ellos Con este bot DSA Ustedes pueden comprar Ya saben Que el bot DSA Es Dollar Cost Average Que es una herramienta Para que un inversor Pueda construir Compras Al mejor precio posible Del mercado Entonces cada vez Que el mercado cae Yo le puedo decir Comprenme 5 dólares Comprenme 10 dólares Y puedo organizar O programar Mejor Para que estas órdenes Se ejecuten Cada 4 horas Diariamente Semanalmente Y Durante 7 días 15 días 30 días Yo lo puedo personalizar Cuando veamos el video A profundidad Les explico como Y de esta manera Estoy comprando En las caídas Que es donde Más me interesa Comprar Y acumular Entonces Lo puedo hacer De una manera Desatendida Solo programo El bot Y ya Este bot De Mint Finance Que es un exchange Descentralizado Nos sirve para eso Y Bien vale la pena Revisarlo Y el Cuarto De exchange Descentralizado Del que les quiero hablar Hoy Pertenece A un exchange Centralizado Muy grande Que ya les he hablado Aquí en el canal Que me ha sorprendido Gratamente Que se llama Bybit El exchange Descentralizado De ellos Se llama Apex Pro Y también Nos podemos Loggear aquí Con las Blockchains De Ethereum Binance Smartchains Polygon Y Arbitrum Y Arbitrum Este es un exchange Descentralizado Mucho más Elaborado Estructurado Con más Herramientas Que nos permite Hacer muchas cosas Muy parecidas A las de un exchange Centralizado Como los que ya Conocemos Y aquí tenemos Nuestra Main 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 Perdón Un momento Entonces Como les decía Esta es una interfaz Mucho más Completa Más Estructurada Que nos permite Hacer La gran mayoría De las Acciones O las Tareas Que podemos Realizar En un exchange Centralizado Normal Aquí podemos Escober Nuestros pares En este momento Se tienen Estos Pares Contra Contra USDC Aquí podemos Lanzar La app Vemos Como Nos permite Y ya Podemos Realizar Operaciones Normales Operaciones Limit Operaciones Con precio Del mercado Condicionales Aquí podemos Establecer Órdenes Condicionales Market Y Limit También podemos Hacer Operaciones Apalancadas Para los que Les interese El mercado De futuros Entonces Está bastante Completo Tiene También Un menú De recompensas Con el que Podemos Entrar Hacer Algunas Operaciones Que vienen Más Adelante Entonces Para los Que Quieran Revisarlo A fondo Me dejan Saber En los Comentarios Del video Y les Estaré Haciendo Un video Para cada Una De estas Oportunidades Con estos Decks A todos Ustedes Muchas Gracias Antes De despedirme Quiero Decirles Que pueden Utilizar La wallet De la Cosmo Station Para Todos Estos Exchanges La Cosmo Station Nos Permite Tener Diferentes Blockchains Aquí Las Pueden Ver La Gran Mayoría Todas Estas Son Las Cadenas Con Las Que Se Puede Trabajar Esto También Se Puede Hacer Con La Mad Wallet Para Los Que Les Interese Yo Lo Hago Con La Mad Wallet Pero Para Algunas También He Utilizado La Cosmo Station Que Me También Está Ligada A La Máquina De Cosmos Y Recibe Prácticamente Las Más Importantes Networks Dentro Del Ecosistema De Cosmos Y También Aquí Está Recibiendo A Actos Que Ya Hemos Hablado Aquí En El Canal Sobre Esta Network Para Los Que Quieran Pueden Entrar A Cosmo Station Punto Bayo Y Pueden Encontrar Las Diferentes Wallets Que Hay La Versión Mobile La Extensión Para El Navegador Y La Web Wallet Con La Que Pueden Interactuar En Estos Decentralizados Sin Ningún Problema Y Con Total Seguridad Les Dejo Los Enlaces En La Descripción Del Video Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos Recuerden Puedo Hacer Un Video Para Cada De 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 A Fondo Mirándolo a Fondo Las Funcionalidades Las Características Como Usarlo Y Como Sacarle Provecho Para Los Que Quieren En Estos Momentos De Incertidumbre Ya Ven Lo Que Está Pasando Con USDT Ya Hay Alertas Coinbase Acaba Decirle A Todos Sus Usuarios Que Hagan El Swap De Tether A USDT Totalmente Gratis Sin Cobrar FIS Porque No confíen en las pruebas de reserva de Tether esto está bastante en serio hay que prestarle mucha atención para los que quieran tomar acción y no llenarse de pánico ni de miedo, yo les sugiero que utilicen billeteras de su total control billeteras donde ustedes tengan las llaves privadas por lo tanto no usen un chain centralizado, hay que utilizar exchange descentralizados, empezar con esa práctica de irlos conociendo irlos revisando, ir valorando que tienen, como, para que sirven que podemos hacer con ellos y empezar a mantener la práctica de tener nuestras wallets o billeteras frías tipo Ledger Nano, tipo Trezor ya vemos que Ledger sacó su primera billetera del tamaño de una tarjeta débito muy parecida a un iPhone con la cual ya podemos hacer muchas cosas de manera mucho más interesante, entonces siempre teniendo la salvedad de que la responsabilidad y la seguridad de nuestros fondos está en nuestras manos y no en las manos de un tercero nunca confiemos que estas instituciones van a proteger o van a salvaguardar nuestros recursos porque no es así ellos los usan y nos usan a nosotros para enriquecerse aún más entonces mi invitación es en este momento yo solo estoy trabajando con Binance con Bybit con OKEX son los tres exchanges centralizados que me dan confianza por sus pruebas de reserva por la seriedad y la seguridad con que han manejado todas estas situaciones pero he sacado una gran parte de mi liquidez y la tengo en mi billetera de Bitcoin las reservas de Bitcoin la tengo en en una billetera que no está pegada a la red una billetera fría una billetera de hardware con la cual pueda estar seguro de que mis fondos o mi liquidez está totalmente custodiada por mi nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos